Yo, este es Pito, si Cristo lo hizo en mi, lo hace en cualquiera Firme, firme, yo sigo firme, firme Solo Dios sabe el dilema que tiene en tu vida Ya se escucha mi voz que sale de tu bocina Reflexiona y analiza bien como te sientes No rechaces la verdad que se cruza en tu mente Yo sigo un ejemplo, de otro más que ha sido bendecido Yo era vivo, muy feliz y bien contento Yo soy parte de los vencedores Mi estilo de vida ha cambiado y sigo las instrucciones De las altas escrituras y sigo el camino Cargando mi cruz pero Jesús está conmigo Y sacas otro piezo y me ayuda y me sostiene La invitación sigue en pies para que tú lo pruebes Firme, Dios que me dio a mi la vida Firme, con el que me cuida y me motiva Yo sigo firme Porque el insulto en mí lo puede hacer en ti también Y cambiar tu rutina Firme, Dios que me dio a mi la vida Firme, con el que me cuida y me motiva Yo sigo firme Porque el insulto en mí lo puede hacer en ti también Y cambiar tu rutina Yo era un hombre sin remedio, mi caso era serio Pero el evangelio eterno me dio el privilegio De ser salvo hay que entender el propósito mío En el planeta tierra ya no siento ese vacío Te consumía mi vida de noche y de día ¿Quién lo diría que el Mesías a mí me daría? La comprensión y compasión que yo necesitaba Lo que tú buscas está aquí porque Cristo te ama Lo único que tienes que hacer es aceptarlo Y dejar el mundo artificial que está captando Tu sentido, tu razón y no quieres oírme Apóyate de Jesucristo y mantente firme Firme, Dios que me dio a mi la vida Firme, con el que me cuida y me motiva Yo sigo firme Quiero sufrir en mí lo puede hacer en ti también Y cambiar tu rutina Firme, Dios que me dio a mi la vida Firme, con el que me cuida y me motiva Yo sigo firme Quiero sufrir en mí lo puede hacer en ti también Y cambiar tu rutina Este es Pito Yo soy parte de los vencedores 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 Gracias.